Un asalto a mano armada en un local de comidas. Asaltos a peatones y robos en viviendas son situaciones que durante los últimos días se registraron en Pérez Celedón y en los cuales está trabajando la Fuerza Pública en combinación con el Organismo de Investigación Judicial. Las cámaras de seguridad juegan un papel importante para esclarecer la situación y dar con los responsables. Sí, ya hemos hecho reuniones con el Organismo de Investigación Judicial porque en los últimos dos eventos han habido cámaras y han quedado grabados los delincuentes, entonces ya la investigación va bastante avanzada. Esperemos que ellos ya puedan hacer su trabajo y puedan procesar a las personas cuanto antes. Aunque son situaciones que preocupan, la Fuerza Pública llama a la calma y recuerda que los delitos contra la propiedad siguen a la baja en el Cantón. Pues sí, porque realmente Pérez Celedón sigue siendo una región que a nivel nacional sigue bajando sus índices de delitos contra la propiedad. Recordemos que el año pasado logramos muy buenos resultados y este año también llevamos casi un 10% de disminución a nivel de toda la región y Pérez Celedón es uno de los que más ha bajado. Entonces realmente lo podemos ver como un hecho aislado, sin embargo no nos descuidamos y establecemos dispositivos para prevenir ese tipo de acción. Las autoridades también hacen un llamado a la población para continuar con vigilancia para evitar que el AMPA siga actuando en este sector del país. Nosotros siempre tratamos preventivamente de alertar a la ciudadanía, sin embargo es muy difícil porque la ciudadanía se sigue exponiendo, como usted bien lo dice, con los celulares en la mano, contando dinero fuera de los cajeros, pidiendo el favor de que les ayuden a sacar dinero del cajero a personas desconocidas y que eso hace que se pongan en una situación de vulnerabilidad para ser víctimas del AMPA. También la colaboración de las personas con las autoridades es un pilar para conseguir buenos resultados en este tipo de investigaciones. Gracias.